Es un banco de tiempo. Cartagena Soluciones es una iniciativa empresarial que ofrece a sus clientes la posibilidad de gestionar sus tareas cotidianas y que ellos puedan disfrutar del tiempo libre. Tareas que resultan casi imposibles de hacer por la falta de tiempo, papeleo en la administración, pasar la ITV al coche, otras que dan pereza como sacar a la mascota a la calle o hacer la compra. Asuntos que requieren de un especialista, realizar la declaración de la renta o contratar a un fontanero. Y algunos que simplemente nos hacen la vida más cómoda, como ir a buscar a un familiar al aeropuerto, organizar una fiesta de cumpleaños, pedir la cena a un restaurante, recoger el traje de la tintorería o comprar un regalo. A veces las tareas cotidianas nos roban tiempo de ocio y soñamos con librarnos de ellas. Óscar García realizó un estudio de mercado. Se dio cuenta de que a diario surgen ocupaciones familiares de manera inesperada, que unidas al estrés familiar y laboral del día a día, nos consumen las horas sin dejarnos un respiro. Por ello emprendió una nueva aventura, un banco del tiempo, una empresa de servicios que ofrece a sus clientes tiempo libre a cambio de realizar sus tareas. El estilo de vida actual, en el cual tenemos acceso a niveles ingentes de tecnología, nos hace que todo se pueda hacer de manera automática o casi automática y que nos guste más realizar actividades placenteras o estar de ocio que, digamos, preocuparnos por esos problemas que a lo mejor con un poquito de esfuerzo podrían llevarse a cabo, pero que sumados al estrés que te comentaba, laboral y familiar y al poco tiempo libre, por el trabajo que suele haber aquí en España, que son muchas horas las que pasamos al día en nuestros puestos, pues hace que quizás no queramos afrontar esas pequeñas dificultades y prefiramos que las realicen otras personas. Su lema es, el tiempo es la cosa más valiosa que el hombre puede gastar. Cuenta con una amplia cartera de colaboradores dedicados a sectores como el ocio, el hogar o la informática. CT Soluciones es una iniciativa pionera en la región que regala tiempo a sus clientes.